Las luces que en el mar iban siendo la aurora Parecían las espumas cristalinas maligosas Parecían las espumas cristalinas maligosas Dorado el sol, las montañas y de nieve de las sombras A salir no se atreví en el verde botón de las rosas A salir no se atreví en el verde botón de las rosas Cuando me amante, las tardó en la ingratitud que adoró A sus fríos despertaba las maldérmidas me devolvas A sus fríos despertaba las maldérmidas me devolvas ¡Ay, qué desdicha, más hay que lisonja! ¡Ay, qué desdicha, más hay que lisonja! Morir de una pena que parece gloria ¡Qué parece gloria! ¡Ay, qué desdicha, más hay que lisonja! Morir, morir de una pena que parece gloria ¡Ay, qué desdicha, más hay que lisonja! ¡Ay, qué desdicha, más hay que lisonja! Morir de una pena que parece gloria ¡Qué parece gloria! ¡Ay, qué desdicha, más hay que lisonja!